Gracias a Dios también me tocó aprobar la nueva ley política. Hoy hay muchas formas para poder participar. Obviamente siempre ha sido porque así lo ha exigido la ciudadanía. Hoy están los candidatos independientes, hoy hay varios partidos. Y bueno, pues simplemente yo lo digo, si mi partido a mí me da la oportunidad y cree que puedo ser un buen aspirante a la alcaldía, yo con mucho gusto. Acuérdense que creo mucho, yo creo mucho en la institucionalidad, creo mucho, creo mucho en los valores. ¿Por qué? Porque creo que a mí me ha ayudado mucho eso, los valores, los que con los que fui criado, con los que me fui inculcado y bueno, en realidad que hasta ahorita me ha servido bastante. A lo mejor pues no tuve la oportunidad, como ustedes lo saben, en días de estudios superiores, pero yo creo que lo que he hecho a través de mi trayectoria, a través de mi trabajo, ahí está de manifiesto. No me he ido, estoy todavía en mi sindicato, lo presumo, he hecho un buen sindicato de unidad, un buen sindicato de compañerismo, un buen sindicato de prosperidad. Y bueno, pensando en los veracruzanos y viendo el mal servicio que teníamos hace muchos años, iniciamos con una pequeña empresa que hoy es la que está dando el servicio de recolección y la verdad, yo creo que hemos avanzado y ahí he demostrado que sí tengo la capacidad de unidad, que sí tengo la capacidad de convocatoria, que sí tengo la capacidad de administración y yo creo que sí puedo hacer un buen trabajo para ustedes, para los veracruzanos, si me lo quiero. ¿Y el diputado, señor, cómo va la situación de la concesión de colectiva del Senado? Bueno, no, 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 eso lo necesitamos nosotros. Acuérdense que eso lo dijeron los municipios, los municipios son los que dan la concesión y los municipios son los que la pueden quitar. Obviamente, hay muchas irregularidades, hay muchos elementos para poderla cancelar, pero eso le toca, en este caso, a la administración. Nina, ¿cree que el trabajo legislativo llevando a cabo en el Congreso haga ganar a la alcaldía aquí en Veracruz? No te voy a decirlo. ¿El trabajo legislativo que ha hecho usted en el Congreso haga ganar a la alcaldía en el próximo año? Yo, mira, yo creo que es todo, ¿no? Yo creo que la sociedad sabe y me conoce, saben quién es Dino Vaxi y de dónde vienen, mis orígenes, mis inicios, todo lo hecho en Veracruz. Yo lo he dicho que me siento muy contento, muy contento de servirle a Veracruz como cargador de canastas, como mandadero, como cargador de basura. O sea, cuando entré a hace muchos años, a la edad, 13 años, a Limpia Pública como campanero, muchos me dicen que no lo digan, pero es un orgullo para mí. Es una alegría, es una satisfacción que yo venga de ahí y que yo haya llegado a la máxima tribuna, ¿ok? Cuando muchos decían que me iba a hacer, ahí está mi trabajo legislativo, ahí está lo que hemos hecho. Y bueno, yo creo que sí estoy preparado para poder administrar un municipio como Veracruz. ¿Por qué? Porque lo he demostrado, lo he demostrado administrando los bienes del sindicato, administrando una empresa que yo la hice y hasta dónde la llevamos. Y en los políticos, pues, ustedes saben todo el trabajo que he tenido dentro de mi partido. Yo creo que si mi partido me da la oportunidad, yo creo que no le voy a fallar a los veracruzanos, porque fallarle a los veracruzanos es fallarme a mí mismo, pero más a mi familia. Y hasta ahorita a mi familia yo no le he fallado.